Bienvenidos a un nuevo programa de GCN Racing en español. Esta semana realmente hemos tenido muy buenas carreras con unos finales inesperados y también muy emocionantes. Así que vamos a ver todos los resultados. También hablaremos de las nuevas reglas de la UCI que hicieron que se descalificara a un corredor del Tour de Flander. Así que hablaremos de todo eso más adelante. Sin perder más tiempo, ¡arranquemos! Vamos a arrancar hablando con una de las carreras más recientes, Ronde Van Blander o Tour de Flander. Una carrera que estuvo muy animada desde el principio. Se fue una escapada de 7 corredores que llegaron a sacar hasta 12 minutos. Pero bueno, esto es algo normal en este tipo de carreras cuando son más de 250 kilómetros. Luego, en el pelotón, empezaron los equipos a trabajar y empezó a subir el ritmo. También por el estrés, ya que la carrera se va acercando a su desenlace. Por este estrés también se ocurrieron muchísimas caídas. A falta de 80 kilómetros aproximadamente fue cuando empezamos a ver varias caídas y donde estuvieron involucrados algunos corredores importantes. Luego, la carrera empezó a seleccionarse con varios ataques, varios pasos por las subidas más duras y esto hizo que el grupo se fuese rompiendo. El de Koenig, Quit Step, realmente movió sus cartas muy bien porque tenía siempre superioridad de corredores y esto hacía que otros corredores que no tuviesen compañeros de equipos, como Matthew Van de Poel o Good Van Ayer, se tuvieran que mover en primera persona para poder cubrir estos ataques. Luego, a falta de 27 kilómetros, Kasper Asgreen era el que atacaba en un repecho de un grupo reducido de 7 corredores y Good Van Ayer y Matthew Van de Poel se iban en solitario así que este terceto empezaba a abrir diferencias. La sorpresa llegaría cuando entraron en la anteúltima subida del día, que era el Cuarremont, donde Matthew Van de Poel decidió atacar y Good Van Ayer no pudo seguirle el ritmo. Kasper Asgreen perdió unos metros, pero una vez que llegaron a la carretera más grande pudo contactar nuevamente con él y estos dos corredores se irían hacia adelante. En la última subida del día, en Paterberg, no pasó nada, realmente pusieron un ritmo fuerte pero ninguno de los dos se atacó, por lo cual se lo jugarían todo al sprint. Cuando venían llegando al último kilómetro, Asgreen decidió estar a rueda de Matthew Van de Poel pero siempre mostrándole la rueda por el lado izquierdo, haciéndolo que vaya levantando un poco el ritmo levantando el ritmo y cuando vio su distancia, en este caso creo que buscó un sprint más largo porque es un corredor un poco más diésel, arrancó y bueno, se vio que Matthew Van de Poel no pudo realmente con el corredor danés que conseguía así su primer monumento en su carrera deportiva. Así que Kasper Asgreen se llevaba la victoria, seguido de Matthew Van de Poel y por el tercer puesto la lucha estaba entre Stuyven y finalmente fue Gret Van Avermaet quien completó el podio de este Tour de Flandes que estuvo realmente muy interesante y buen trabajo de Iván Cortina que terminaba vigésimo tercero en esta carrera. En cuanto a la carrera femenina, 152 kilómetros de recorrido y cuando pudimos ver las primeras imágenes en directo faltaban 57 kilómetros de carrera. Un grupo bastante grande que poco a poco se fue reduciendo pero la verdadera selección la hizo Anna Van de Bregen, la campeona del mundo cuando pasaban por el Cuaremont ahí, hizo una aceleración realmente increíble y quedaron 8 de las mejores corredoras en cabeza. Luego de eso se fueron en dirección a Pattenberg, la última subida del día y donde la campeona de Europa, Annemiek Van Bluten, dejó a todas sus rivales realmente paradas en medio de esta subida. Al llegar arriba le quedaban 13 kilómetros, 13 kilómetros que fueron una verdadera contrarreloj contra 7 otras corredoras que estaban en su persecución. Gracias a que realmente no hubo un acuerdo, por momentos no había un acuerdo realmente muy unido para poder alcanzarla y que las fuerzas ya eran muy justas, Annemiek Van Bluten pudo realmente llevarse la victoria de esta carrera nuevamente porque su primera victoria en esta carrera fue en el 2011, realmente increíble. Segunda fue Lisa Brenauer y tercera fue Grains Brown. Otra de las carreras que pudimos ver la semana pasada fue el Gran Premio Miguel Indurain en su edición número 22. Fue una carrera muy dura con un recorrido de 203 kilómetros donde en el final tenían un repecho muy duro que las rampas llegaban al 15% de media. La carrera como siempre comenzó muy rápida donde se fue una escapada de 6 corredores y por detrás trabajaba el equipo Movistar que traía un ritmo realmente muy fuerte. Esto forzó a que esta escapada fuera neutralizada a 50 kilómetros de la llegada. Ahí comenzaron nuevamente los ataques y se fue un grupo de 4 corredores donde estaba Cepeda, Luis León Sánchez, Ben Swift y también estaba Germán. Estos corredores comenzaron a tener una muy buena colaboración entre ellos y llegaron a sacar una diferencia de casi un minuto al grupo perseguidor. Una vez que llegaron al último paso del alto del ERAUL ahí fue cuando Luis León Sánchez se fue por delante de esta fuga y por detrás el que se movía era Alejandro Valverde. Primero seleccionando un poco el grupo y ya luego marchándose en solitario en este caso a la casa de Luis León Sánchez. Una vez que se juntaron estos dos corredores su compatriota Murciano decidió no ayudarlo así que Valverde se quedó con todo el peso de la carrera. Por detrás venía Alexei Lutsenko que una vez que empalmó con estos dos corredores directamente los atacó y se fue en solitario sacando unos cuantos metros. Pero Valverde no se desesperó, faltaba el último repecho que era realmente muy duro y donde ahí lanzó su ataque y dejó plantado a los dos corredores de la Astana. Solamente a Valverde le quedó disfrutar de la bajada para poder llevarse la victoria de esta carrera tan importante para el corredor murciano. Segundo fue Alexei Lutsenko y tercero Luis León Sánchez. El día miércoles se corrió a través de Flander lo que viene a ser la antesala de la carrera disputada ayer donde se pasan por algunas de las mismas subidas. El recorrido es bastante similar y muchos corredores también lo utilizan como el último test antes del Tour de Flander. Bueno, fue una carrera muy interesante y luego de haber visto grandes ataques y grandes kilometradas en solitario como fueron la de Mathieu van der Poel en Tirreno Adriático o como la de Kasper Asgrin en E3 Saxo Van. Ese día fue el del Dylan Van Barle que atacó a 53 kilómetros del final y se fue en solitario. Nunca llegó a sacar una diferencia más de 30-35 segundos sobre el grupo perseguidor pero el holandés pudo mantener esta diferencia hasta el final y llevarse esta victoria para el equipo Ineos. Realmente fue increíble. En segunda posición fue Christopher Laporte y tercero fue Tim Merlier. En cuanto a las mujeres, a falta de 36 kilómetros la que atacaba de un grupo bastante reducido era Annemiek van Bluten que se iba con Katia Neumadoma. Estas dos corredoras lograban abrir un pequeño hueco, una diferencia y por detrás un grupo bastante numeroso que intentaba darle casa. Pero a pesar de que todavía quedaban muchísimos kilómetros hasta la línea de llegada no pudieron darle casa a estas dos corredoras que se jugarían la victoria al sprint. Una vez que entraron en la última curva, Annemiek van Bluten decidió lanzar su sprint muy largo a más de 300 metros pero sin duda era la más fuerte de las dos por la cual se llevó la victoria de esta carrera. Segunda fue Katia Neumadoma y tercera fue Alexis Rian. Durante el Tour de Flanders vimos como Michael Sharp, el corredor del AG2R Citroën fue descalificado a falta de 110 kilómetros para la llegada por tirar una caramañola al público. Así como lo escuchan. Pero desde el 1 de abril la UCI puso una nueva reglamentación donde prohíbe tirar las caramañolas al público. Sin duda una medida totalmente ridícula porque la mayoría de los espectadores para ellos tener una caramañola de un corredor es un tesoro. Pero por otro lado aquellos que estuvieron mirando la carrera y estuvieron atentos pudieron ver cómo en el final de carrera tanto Matthew Van de Poel como Casper Asgreen tiraron las caramañolas a falta de dos kilómetros y ninguno de estos corredores tuvo ninguna sanción. Por lo cual podemos decir que parece que la ley no es pareja para todos o va a criterio del juez de carrera. Sin duda esta es una regla que no favorece nada al ciclismo ni tampoco a los espectadores que siempre están ahí al costado del camino y esperan este souvenir de los corredores. Esperemos que la UCI vuelva a analizar esta nueva reglamentación y quizás la quite porque le está quitando un poco al ciclismo. Ese afecto, esa cercanía que tiene el ciclismo con el espectador. Quizás algunos se echaron de menos en la carrera de ayer a Senec Stíbar que no pudo estar en la salida del Tour de Flanders ya que bueno después de la Genwebegen el corredor no se sentía muy bien así que el médico de su equipo lo mandó a hacer unos estudios y encontraron que tenía una anomalía en su ritmo cardíaco así que fue sometido a una pequeña operación todo salió con éxito por suerte y ya está listo para volver a las carreteras nuevamente. Como ya terminaron todas las clásicas del norte ahora se tomará un descanso y luego retomará nuevamente con la competición. Lamentablemente llegó la noticia que muchos no querían oír o por lo menos yo y es que la Paris-Roubaix ha sido postergada para el otoño. La situación sanitaria en Francia es bastante complicada debido a esta tercera ola de la pandemia por lo cual la carrera no se podrá realizar como estaba previsto para el día 11 de abril. Su nueva fecha será el día sábado 2 de octubre para las mujeres y el domingo 3 para los hombres así que esperemos poder ver esta carrera en octubre y que no pase como el año pasado que tuvo que ser cancelada. Luego de que el corredor italiano Matteo De Bonis fuese notificado de su positivo por EPO el equipo Binis Abus se puede enfrentar a una sanción de 45 días sin competiciones debido a que ha tenido dos positivos en menos de 12 meses por lo cual el equipo ha decidido que no va a competir hasta que no se resuelva esta situación para poder intentar salvar su invitación al Giro de Italia. Bueno, estemos ya con las noticias de esta semana y recuerden que el ciclismo sigue esta semana tenemos la Vuelta al País Vasco que comienza hoy y también a mitad de semana estará Skilter Price. Todo esto lo pueden ver en GCN Plus siempre dependiendo de la geolocalización. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Chao, chao.